Buenas tardes Besowers, vamos a continuar con la aventura del Kona. ¿Qué tal señor? Bueno, aquí. Mira Dalas, te he dejado aquí en esta mesa una armadura pesada. Ahí abajo del todo está, para ti para siempre. Es como esta exactamente, pero bueno, esta está pintada y esa no. Ya le hicimos también a Troya y a Melo. Así ya vamos protegidos y tenemos que ir por ahí, coño. Pues voy a ir a coger un NPC gordo. Si te quieres venir a subir, vas a subir. Sí, claro, vamos, vamos. Tienes que subir y bajar. Y bajar. ¡Ah, qué guapo, esta hora! Llevamos las ataduras. Entonces voy a llevarme material para hacer ahí una rueda del dolor. Porque vamos a ir a capturar a un esclavo, pero lo vamos a dejar allí crafteándolo. Entonces voy a hacer las cositas para irnos, no como el otro día, sino irnos bien planeado todo. Primero, rueda. Piedra y madera, entonces. No, 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 no. Vamos a hacer cositas para poder quitarnos peso ¿Ya tenemos hecha la rueda? No, ahora está aquí en media La fogata Demasias flechas, ¿no? Nos vamos a ir a buscar un esclavo ronco gordísimo, ¿eh? Te tengo que hacer un arco Este esclavo os va a permitir tamear los lianes en una rueda de las grandes en once, o sea, este tipejo va a ahorrar dos de espera, así que nada mal Nada mal, nada mal Me libero de peso y nos vamos Cogiste la porrita y todo eso, ¿verdad, Nene? Sí, sí, la porra la llevo, sí Digo, la otra Hay que llevar las dos siempre Vale, vale, vale A eso no es feo, muy bien Por si nos perdemos nos dirigimos a la lilia que divide B11 de C11 No me gusta nada salir de noche, tío Pero bueno, así parte del camino lo hacemos de noche y ahora va a estar a ver si estamos allí Música Vale, voy a intentar que vengan uno a uno, vaya, vamos a dejar un petate aquí ya, vale, aguanta aquí un segundo, ahora vengo, voy a mirar cómo está el percal. Tengo uno a mis diez, más o menos. Vale, voy a intentar guardarme estos de aquí, que ya están aquí tontopollados. Al que tiene la vida amarilla hay que darle únicamente con la porra, pero voy a intentar dejarlo bloqueado yo desde aquí arriba y matar a esos desde aquí arriba también, para que no lo tengamos ningún problema. No le des, no le des, ¿eh? ¿Qué me lo matas? Así que dejarlo bloqueado, estoy dando con flecha roma. Vea, que te des suelto flecha roma, cárgasela. Ahí tienes, al calvo con esa flecha. Está complicada la cosa, ¿eh? Vale, ya se me ha pirado, voy a comprar el otro. Estoy por bajar, ¿eh? Darle caña. Son tres, ¿eh? No podemos bajar así. Y el... ¿y el otro? Ahí está. Vale, ¿no hay ninguno más? Queda el calvo, creo, nomás, ¿eh? Vale, pues dale con flecha roma desde arriba, que yo voy a bajar por él. ¡Venga! Lo tenemos, niño. Vale, vamos a coger gachas, hay que ponerle a este unas 1500 de gachas. Para que mañana esté, dentro de 25 horas, estará. Voy a devuelta una agüita, con detó. Vamos a ver que este cabrón... A lo que estoy haciendo es gachitas. Gachitas, gachitas, que necesitamos, te digo, unas 1200 o así, creo, ¿eh? Ah, yo creo que ya con lo que va a producir esto, ya tenemos para el lian, para el lian, para el... Para el señor este, que va a estar fuertecito. Bueno, fuertecito. Nos va a craftear, bueno, craftear soldados y herreros y todo eso. Vamos, cagando a este. Cagando a ostras. Con este señor, un tiruno en la rueda grande tarda 26 minutos. Ya ves. 25 horas, 4 minutos. Vamos a buscar un obelisco para enlazarnos a él, para venir aquí después, cuando tengamos que venir a por él. Entonces, vamos a enlazar uno de los obeliscos que hay aquí en los túmulos, para cuando tengamos que venir a por este señor, pues, vengamos cagando virutas. ¿Te parece? Sí, te ahorras el viaje, sí, vamos. Vale, pues esto es... Para allá. Para allá. ¿Qué está en el lago? Aquí está, ya lo he encontrado, en mi punto. A mis dos está. Que es la luz esa que sube para arriba, ¿no? Es una naranja. Tenemos que tocarlo rápido porque tiene corrupción, pero bueno, es que te vaya a matar y mucho menos. Y así, cuando usemos la sala de mapa, que está cerquita de nuestra base, cualquiera de las dos, podemos venir a este punto. Y acogemos al tío este. Bueno, y para muchas otras cosas. Balazalete enlazado, señores. Si te acercas, a ver cuál es el de aquí. Si te acercas a esto, no interactúes porque si no te va a llevar a esa piedra rosa. Pues haz vuelta a la casa. Eh, aquí hay algo. Para aprender. Vale. ¿Quieres aprender a escupir? Bueno, vale. Léete este librito. Nos vemos esta noche. 12 de la noche, 11 y media. Os quiero un montón y parte del otro. Chao.